Respuesta negativa de la justicia. Un tribunal militar ha rechazado la apelación de la defensa de Elora Saria. Así, el ex soldado israelí, al que el pasado febrero condenaron a 18 meses de prisión por disparar y matar a un atacante palestino incapacitado en la ciudad cisjordana de Hebron, tendrá que cumplir de forma íntegra su pena. Los magistrados fundamentan su decisión en la visión de un vídeo proporcionado por una ONG. Las imágenes captan el momento el 24 de marzo de 2016, en que el entonces soldado israelí dispara al palestino Abdel Fattah al-Sharif, que permanecía inmóvil, herido y desarmado en el suelo. Azaria alegaba en su defensa que se encontraba en una situación de peligro, pero los jueces han dictaminado que su lenguaje corporal en el vídeo rebate sus palabras.